Tres presuntos adolescentes son responsables de la muerte de un menor que recibió una brutal golpiza a manos de estos en un hecho registrado en el sector Cabuya del Distrito Municipal de Atodamas, en San Cristóbal. Nuestro corresponsal en esta región con más, yo a El Zavala. Adelante. Gracias, buenas tardes. Tras varios días recibiendo atenciones médicas, Adam Lara falleció el pasado sábado producto de una brutal supuesta golpiza propinada por otros adolescentes. El hecho ha dejado gran dolor e indignación entre los familiares del menor, quien habría ocultado lo sucedido tras presuntamente ser amenazado por los adolescentes que le habrían golpeado. El niño presuntamente también fue violado y murió producto de los golpes que recibió a manos de los adolescentes, quienes, según declaraciones de sus parientes, los padres de los agresores aún no han dado la cara tras lo ocurrido. Bueno, y cuando yo le ponía la mano por aquí, no, gritaba, le ponía la mano por aquí y gritaba, la garganta no podía tragar, tenía dos costillas pa'l tía, tenía los pulmones desbaratados. Según la madre de Adam, el niño era víctima de burlas constantes y abusos por parte de los adolescentes, quienes presuntamente ausilan entre 17, 15 y 14 años. El niño estaba violada, me entendí, le cayeron atrás tres muchachos, uno de 17 años, uno de 15 y uno de 17 años. Y quiero que se haga justicia porque los padres no han llegado aquí a nada, no han resolvido nada a ver. Esta muchacha fue allá a buscar 500 pesos para que le ayuden con la medicamento y la mujer le fue que le cerró la puerta y se me van de aquí. El cuerpo de Adam Lara, de 13 años, permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de necropsia. Parientes piden todo el peso de la ley a los responsables de arrebatar la vida de este infante. Con esta información, retorno contigo.